La semana anterior se conoció de una denuncia que un ciudadano instauró ante la Procuraduría Provincial del municipio de Ocaña en contra de la alcaldesa de la ciudad. El denunciante hace referencia a la Ley 1474 de 2011 que adopta medidas administrativas para la lucha anticorrupción, que se refiere a la inhabilidad para contratar a los que fueron financiadores de las campañas. Para el caso en particular se refiere a un ciudadano que aportó 20 millones de pesos a la campaña de la hoy mandataria equivalente al 3,69%, cuando el permitido para el caso de Ocaña era del 2,5%. La alcaldesa indicó que hará uso de la defensa. Yo siempre he dicho que cuando haya o si haya una demanda ante la Procuraduría, ante la Personería o Fiscalía o Contraloría del Departamento y de la Nación, estoy dispuesta a brindar toda mi información. Están abiertas las puertas de las diferentes secretarías para que estos organismos de control vengan a investigar y a indagar sobre el tema y que sean ellos quienes más adelante puedan dar un juicio y puedan castigarme si he cometido algún error. En Ocaña la contratación fue delegada a los secretarios de despacho, sin embargo el denunciante identificado como Ramón del Carmen Quintero indica que pese a la rendición de cuentas periódicas que se hace a estas contrataciones, las presuntas faltas persisten. Tengo mi conciencia muy tranquila, estoy muy tranquila porque sé que he obrado de buena fe que he obrado bajo la normatividad y las leyes que Colombia tiene. La mencionada denuncia fue interpuesta el 12 de octubre ante la Procuraduría Provincial de Ocaña con copia a la Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación y la Oficina Anticorrupción del Ministerio del Interior.